Gracias por sintonizar este partido, seguimos aquí con el Dr. García en Chanto Rostro. Las condiciones de clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo, son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. Este es un gran monumento al fútbol, le sobra prestigio e historia. Ya empezó la acción, para que lo sepan. ¡Qué jugador, madre mía! ¡Gran pelota! Castro, va cortito. ¡Esta fue buena! ¡Qué buena jugada! ¡Es de manos! Gransen, enorme cabezazo. No la pudo clavar de cabeza. En esta cantidad de jugadores dentro del área, estaba clarísimo que querían anotar sí o sí. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Unión Santa Fe! ¡Hasta ahora no han puesto realmente a prueba el corte, lo contrario! ¡Ahora busca meter el balón! ¡Tiene una gran opción de disparo! ¡Pasa el espacio por arriba de todos! ¡Mete el disparo! ¡Qué cerca se han quedado! ¡Tal vez cruzó el disparo levemente y eso hizo que se desviara! ¡Fue sumamente desafortunado! Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Pasa el carácter! ¡Vamos! ¡Fue sumamente desafortunada! Pases muy bien logrados ¿Cómo les van a aprovechar ahora? Y ahí va una pelota larga ¡Qué bien defendieron! Dio el peligro y la terminó sacando ¡No va más! ¡Al descanso ha dicho el árbitro! Señor Martinoli, este equipo es como usted Terriblemente defensivo Han jugado un muy mal partido Y en especial los delanteros La historia nos dice que estamos 0 a 0 Ojalá que en el segundo lapso lleguen los goles Comienza la segunda parte de este cotejo Unión Santa Fe Tuvo suerte de que llegó al medio tiempo Poca posesión de la pelota y casi sin disparos Significa que habrá que aplicarse mucho más en la segunda mitad ¡Vaya bueno! Ya la tiene de nuevo Fue hasta piernas pero al final nada de éxito Ha sido un corte de jugada espectacular Ya se les venía la noche Busca su delantero Castro Y va para adelante Y ahora ya tiene la pelota Agüet No pudo conseguir limpiamente la pelota y es foul ¡Atención fue directo! ¡Atención fue directo! La maneja en largo Cambio de juego Hasta donde está este hombre La ha recuperado La patea hacia adelante Castro Castro Busca su delantero Se le pega desde ahí ¡La metieron! ¡Sube el gol al marcador! Increíble Excelente timing para anotar Seguramente estamos ante el ganador Esta fue una definición de crack Esta fue una definición de crack El partido está a 1-0 Pierden 1-0 Pero todavía resta tiempo para marcar goles Y seguramente dar vuelta al marcador ¿Con quién hará la jugada? Se emplea a fondo en el costado No bueno la cabeza Es lo único Parece un martillo ¡Una atajada maravillosa! Increíble cómo llegó a sacarla Ese era un gol inminente Habrá un cambio Y mientras el balón no se pone en juego No existe ninguna sorpresa Con esta modificación Se veía cansado Y con problemas para mantener el nivel ¡Qué cabezazo bestial! Debería haber sido un 2-0 De haber convertido Y haber asegurado el partido Seguramente está sumamente decepcionado La patea hacia adelante Y va para adelante ¡La recupera! Una muy buena demostración de pases cortos ¡Ojo con esta que puede ser bola! Interceptó el pase Centro al medio ¡No! El banderín está levantado Me pregunto si es un fuera de lugar Se les acaba el tiempo señores Deben trabajar alrededor de la pelota Tenemos otra modificación de forma consecutiva Era inevitable su cambio Estaba fundido físicamente Y ya no ayudaba a su causa ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Despeje larguísimo del portero! ¡El árbitro consulta su cronómetro! ¡Impresionante la jugada! ¡Vaya momentazo más peliagudo que estamos viviendo! ¡Con todos los controles defendiendo como espartanos! ¡Va hacia el extremo izquierdo! ¡Se tropieza! ¡Amigos! ¡Esta historia ha terminado! Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa A veces se ganan así los partidos de fútbol Lamentablemente Los jugadores hicieron un gran esfuerzo Un gran sacrificio Jugaron en general bien Pero esto se gana con goles Y no los hicieron Después de esta emocionante jornada ¡Nos despedimos! ¡Muchas gracias a nombre de García y Martinoly! ¡Buenas noches! Agradecemos a nuestro experto El Dr. García Una gran experiencia como siempre Señor Martinoly ¡Va a la biblioteca! ¡Va a la biblioteca! ¡Va a la biblioteca! Estabemos 2 luxurious